Hace 41 años murió el dictador, pero el dolor que creó aún perdura. Hoy, 20 de noviembre, se cumplen 41 años, como decimos de esa fecha, de esa liberación en España, de la guerra de una dictadura que mató a todo el que tuvo la decencia de no pensar como la ideología dominante. Fueron vidas rotas, vidas truncadas, exilios, búsquedas, muertes violentas. Una herida de la que quizás España aún no se haya recuperado y que tampoco conviene cerrar en falso. En Sevilla, en una de esas ciudades en las que el franquismo hizo daño, en el cementerio de San Fernando, no está tan lejos. Está abierta la segunda mayor fosa común de Andalucía, es la de Pico Reja. Entrar en esa fosa, la verdad es que estremece. Recuerdas lo que tus padres te han contado de Franco, lo que has ido escuchando, los que lo han defendido, no lo entiendes, la verdad. Y piensas mucho y reflexionas mucho sobre el odio. Si alguna vez has ido a Pico Reja sabrás que nada más entrar en lo que es la fosa común, en el maravilloso trabajo que está haciendo Aranzadis, hay fotos, hay imágenes, hay caras de esas personas que se mataron, que se perdió su rastro durante la dictadura y que aún no se sabe en dónde están. Y hace 41 años, desde que se acabó, 80, más de 80, desde que comenzó. Vidas, la de sus hijos, la de ya sus nietos, marcadas por unas atrocidades que no han encontrado suficiente castigo en España. No lo han tenido. Por cierto, eso se está volviendo, se está intentando ver cómo se puede castigar. Es uno de los debates políticos de la semana, la verdad. Y esas caras, caras que tú no conoces de nada, que es la primera vez que ves, dicen tanto. Sería imposible relatarlo con la voz, porque es verdad que este es uno de los casos en los que una imagen vale más que mil palabras. Ese dolor de tantas y tantas personas, miles en España, que aún no ha encontrado consuelo. No hemos venido a dar consuelo hoy. No es ese el propósito de este programa. El propósito del programa de hoy es acompañar, entender y conocer. Y entender y conocer qué está en la fosa común de Pico Reja. Hemos hablado con dos personas que han llevado a cabo un monumental. Se han presentado en el Festival de Sevilla, ahora, en esta semana, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Y se llama Pico Reja, lo que la Tierra esconde. Aún no está disponible para ir a verlo en todas las salas, la verdad. Paciencia, calma. Pero es sin duda una de las obras de referencia, para entender una etapa de nuestra historia que no se debe silenciar. La primera entrevista es con Juanmi Vaquero. Juanmi Vaquero es la persona que está al frente de la documentación histórica de este documental. Ha llevado a cabo el proceso para conocer por qué. ¿Qué ha pasado? Y no es la primera fosa común del franquismo en la que trabaja. Así que su testimonio es de vital referencia para entender lo que pasa. Bueno, pues hoy estamos en Jaque Mate hablando sobre este tema de la guerra civil, de la memoria histórica. Y vamos a hablar del documental que se ha estrenado y que se ha premiado en el Festival de Cine de Sevilla sobre la fosa común de Pico Reja, que para el que no lo sepa está actualmente en el cementerio de Sevilla. Allí se está trabajando desde hace ya un tiempo y, por cierto, cree que está todavía abierta al público. Yo estuve hace unos meses, pero creo que se puede hacer visitas organizadas para comprender y para entender la desesperación de las que buscan a sus seres queridos y todo lo que supuso esa etapa que no está tan lejos de nuestra historia. Y en ese documento, en esa película, trabajó Juan Miguel Vaquero, que estuvo al frente, por decirlo así, de toda la coordinación de los datos históricos y de aportar todo, dar luz a toda esa historia que cuenta la película. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes y encantado de estar con todas y todos vosotros. Y bueno, contaré un poco en qué consisten estas intervenciones arqueológicas en Pico Reja y, bueno, qué nos ha llevado a participar en esta película, en el mismo nombre, Pico Reja, que ya está comenzando a rodar y por ahora con bastante buenas impresiones. ¿Y en qué consiste esta excavación de Pico Reja? ¿Qué se está haciendo en el terreno del cementerio de Sevilla? Pues ahí en el cementerio de Sevilla, según las informaciones previas, había al menos ocho fosas comunes con un mínimo de 4.500 víctimas del franquismo. Y esta primera fosa, conocida como Pico Reja, se supone que había al menos 1.100 víctimas y se comenzó a excavar en enero de 2020 y, aún con el parón de un pequeño tiempo que, bueno, por causa de la pandemia que hubo incluso en este momento, se llevan ya rescatadas de la tierra más de 600 víctimas y quedaría por culminar este año y la campaña del año siguiente. Es decir, que queda algo más de un año de trabajo y todo hace presuponer que se van a superar esas 1.000 y pico de víctimas estimadas al inicio. Y ese es el trabajo que se está haciendo ahora. Se hace a través del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y, bueno, como habéis comentado al principio, se pueden hacer también visitas a la fosa y los viernes se hacen visitas guiadas para perfectamente, como decía ahí, conocer qué es lo que ocurrió, conocer qué es lo que nos cuentan y nos transmiten las fosas, que en este caso son unas tajantes clases de historia, ¿no? Una fosa abierta no nos cuenta más que la verdad de lo que ocurrió y en zonas como Sevilla o incluso más en todo el país hay muchas zonas donde no hubo guerra y eso ocurrió en Sevilla, Huelva, Cádiz y una parte de Córdoba son zonas donde no hubo guerra, donde el golpe triunfa en escasos días y, por lo tanto, lo que se produce es una represión total y absoluta contra la población civil. Ahí en esta fosa, entre otros, se supone que está Blas Infante, la del que era alcalde de Sevilla, Horacio Hermoso, la Corporación Municipal de Diputación y otras centenares y centenares de personas que, bueno, no formaban parte de ningún ejército, era sociedad civil. Y, precisamente, bueno, actualmente este tema sigue bastante vigente, sigue todavía en la arena política, es un tema que es complicado de tratar porque, además, hay gente que opina que hablar de esto es desenterrar las guerras del abuelo, como se dice, que es una frase que se usa bastante. ¿Qué opináis? Porque vosotros lo habéis encargado precisamente de sacar este tema a la luz. Pues, es un gran desconocimiento. Solo se puede aludir a situaciones así o a ese tipo de comentarios o de franquismo sociológico como está clasificado. Solo se puede aludir desde el desconocimiento, es decir, desde la ignorancia o desde la malicia. En estas cuestiones hablamos de derechos humanos, puros y duros. Sobre todo en estos contextos en zonas donde no hubo guerra no hay ningún tipo de discusión posible en la que son víctimas de desapariciones forzadas y, como tales, hay que buscarlo. Y eso no es una cuestión que proponga una determinada parte de la sociedad, sino que la arquitectura jurídica internacional así lo exige, así lo reclama y así lo pide, por ejemplo, Naciones Unidas también desde hace muchísimos años a países como España y a cualquier país donde hayan ocurrido situaciones de violencia extrema como la que sucedió aquí. En este caso es evidente que hay una gran parte de la sociedad española que se opone y no entiende estos procesos de búsqueda, como dice la ONU, de verdad, justicia, reparación, como garantía de no repetición. Y, como decía, si alguien se opone a esto, a esta memoria, a esta solución a graves violaciones de los derechos humanos, solo puede hacerlo desde la ignorancia o desde la malicia, ¿no? El no querer que hay unas personas que recuperen a sus seres queridos, eso a nivel, digamos, particular, y puedan dar un entierro digno. Y luego, pues, como país existe el deber de memoria, el deber de resolver estas situaciones, ahí no hay ningún tipo de discusión posible. Es decir, no depende de la gente. El Estado debe hacer esto, como lo hicieron otras… Lo hizo, por ejemplo, el franquismo en su momento. Ahí tenemos el Valle de Cuelgamuros, con miles de víctimas que habían sido víctimas en las retaguardias republicanas, con la causa general. Franco fue el primero que abrió fosas con dinero público, el primero que, bueno, hace esa reparación también a las víctimas derechistas. Y, aunque esto no hubiera ocurrido, todas las víctimas de situaciones de extrema gravedad como las que ocurrieron aquí merecen esa reparación. Fruta de esta ignorancia y de esta también malicia por una parte de, bueno, sobre todo de las élites y las oligarquías patrias que han impedido que esto se haga antes, pues lo que ha ocurrido es que han sido las propias víctimas y la sociedad civil organizada en asociaciones memorialistas de derechos humanos las que han tirado de este carro y las que a contracorriente siguen y a marchas forzadas porque se van las víctimas, las pocas que quedan ya, las víctimas primarias, evidentemente ya quedan muy pocas y han sido las que han tenido que tirar de este carro. Aunque, como decía anteriormente, es una obligación que tienen todos los países y es un reclamo de Naciones Unidas y la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y demás. Y se siente que desde el poder político se ha cubierto con este deber. Ahora hay un gobierno de izquierdas que supuestamente está interesado en recuperar la memoria de lo que ocurrió en el franquismo, pero claro, si habla de que han sido más las asociaciones las que han tirado del carro para intentar cerrar, recuperando a las víctimas este dolor que han sufrido durante tantos años. Claro, la evidencia es que los primeros crímenes contra la humanidad ocurrieron hace algo más ya de 85 años. 85 años después de estos crímenes, de este golpe de Estado que con el fracaso, con su fracaso del golpe de Estado, provoca la guerra civil, a día de hoy la mayoría de estos crímenes están por resolver una absoluta evidencia que España como país, como Estado, como nación, no ha sabido dar una respuesta a las víctimas del terror franquista. Una evidencia que cae por sí mismo. Más de ocho décadas después está casi todo por solucionar. Durante la dictadura era evidente que las únicas víctimas que iban a recibir esa verdad, esa justicia, esa reparación, iban a ser las víctimas derechistas. Es una evidencia y algo lógico dentro de, bueno, valga la redundancia de esa lógica de una dictadura. Lo que no es tan normal y no ocurre en otros países de los que podríamos tirar de esa memoria, desde Argentina, Alemania, a Ruanda incluso, o en los Balcanes, lo que no es tan normal que ya en plena democracia continúen las víctimas del franquismo siendo víctimas de segunda o de tercera categoría, sin tener acceso a la justicia, sin tener acceso a una búsqueda efectiva de sus familiares que han sido asesinados y, bueno, sin tener ese reconocimiento que merecen desde las instituciones del país. Hay procesos de búsqueda, sobre todo en la base de todo este proceso que se conoce como memoria histórica. La base sería la búsqueda de los desaparecidos forzados, la apertura de las fosas comunes. Ha habido procesos de mayor amplitud de los trabajos. Ahora, por ejemplo, se está viviendo uno en el que se están impulsando bastantes búsquedas de fosas, pero bueno, hasta ahora todo es insuficiente y tardío, ¿no? Y como decía, la evidencia de que es tardío que hace más de ocho décadas que todo empezó a ocurrir y todavía sigue casi todo por hacer. Y bueno, en la fosa de Picorreja, para el que haya estado los obras, están colgadas las fotos de esas personas en las que se cree que puede estar allí, pero que todavía se está buscando, ya se está intentando averiguar. Y ahora que habéis hecho el documental, ¿cómo es trabajar viendo esas caras, conociendo esas realidades y viendo el sufrimiento de tanta gente? Intentando también, en cierta manera, darle respuesta a ese sufrimiento a través del mundo audiovisual. Pues es algo bastante potente, porque lo más importante en todos estos procesos, siempre en cualquier búsqueda o en cualquier intento de resolución de una desaparición forzada, siempre lo más importante son las víctimas, las víctimas, las víctimas. En este caso, además, como sabemos, son las propias víctimas agrupadas en asociaciones, las que tiran de este carro, las que empiezan a mover todo, las que son capaces de sostener la memoria durante décadas, aunque no hayan tenido ningún tipo de ayuda en la mayoría de los casos. Entonces, son procesos bastante potentes a nivel humano, porque efectivamente tienen las víctimas alrededor de donde se está excavando. Son los que, además, han sido capaces de sostener estos procesos y de darle vida. Y, además, ves ahí directamente cómo sí sirve, cómo se ayuda, cómo les vale que se esté abriendo, les vale que se esté buscando a sus abuelos o a sus abuelas. En algún caso, ya obviamente por una cuestión biológica quedan menos, pero también hay casos que todavía tenemos hijos e hijas que estén buscando a sus familiares. Y, bueno, se ve de una manera absolutamente en vivo, en directo. Están allí, están buscando, están resolviendo tragedias que han durado todas, en muchos casos, toda una vida. Están cerrando heridas. Y algo muy, muy llamativo es que todos estos años que yo llevo alrededor de las fosas comunes, son muchos años, son muchas decenas de fosas en toda Andalucía. En ningún caso, en ningún momento, he pedido, he visto o he oído a ninguna víctima pedir venganza. Lo que piden es recuperar los restos de su familia, recuperar los huesos, dar un entierro digno. Eso a nivel humano, como decía, es algo que es innegable. Nadie se puede negar a esto si no es desde la ignorancia o desde la malicia. Y a nivel del Estado es un deber, el deber de memoria. Luego, a nivel profesional, pues es algo enorme tener esas historias ahí, tener esas historias en la mano, poder contarlas, que te den ese legado las víctimas, que sean capaces de ofrecerte sus historias para que las puedas contar. Eso, bueno, yo tengo claro que es el trabajo más importante de mi vida, estoy seguro. ¿Y qué es lo más duro que se ve en una fosa? ¿Qué es lo más duro que se vive trabajando allí, grabando allí? Las evidencias de muerte violenta, las evidencias que encontramos o que encuentran los equipos arqueológicos, en este caso en Pico Reja, en el equipo de Aranzadi y en muchas otras fosas comunes. Las evidencias de las torturas, del maltrato que sufrieron estas personas antes de la muerte y, bueno, las propias evidencias de los disparos en el cráneo. Por ejemplo, hace unos días vengo de Córdoba, donde también está trabajando allí Aranzadi, en otra intervención también, que están haciendo un magnífico trabajo. Y había una persona con una enorme piedra en la cabeza con la que la habían golpeado. Esas imágenes son, al quitar la tierra están desvelando unos crímenes que en muchos casos encierran un sadismo casi de bestias. Claro, y eso es imposible, que no te afecte, que no te lo lleves a casa, que no te golpee esa visión. Es imposible, porque estás viendo que son personas, además, como decía, no son contextos de guerra, sino que son sociedad civil y son personas como nosotros, que un día nos cogen de nuestra casa, delante de nuestros hijos, nos sacan, nos asesinan y nos hacen desaparecer, además. Esto es lo más duro, sin duda, ver estas evidencias de muerte violenta, cómo se desvelan estos asesinatos, y luego, unido a que los familiares están al lado, ver a una viejita o un viejito que está buscando a su padre o a su madre y verlo llorar tantos años después y que siguen con ese dolor vivo, pues es muy duro. La verdad es que es muy duro, por mucho que queramos que no nos afecte, es imposible, porque estamos viendo ahí que eso es verdad, que es real y que está vivo y que necesita una solución, necesita una respuesta. Entiendo que muchas veces lo que se sentirá será la impotencia, porque hay personas que durante toda su vida están buscando a ese familiar y muchas veces mueren sin haberlo encontrado. Sí, efectivamente, es de lo más trágico, yo creo, que está acumulando este país desde hace tantos años. Es el no haber sabido dar respuesta a tantas, tantas miles y miles de víctimas. No hay que olvidar que la violencia golpista deja en torno a 150.000 víctimas en todo el país, en todo el Estado, y aquí me refiero siempre a víctimas fuera de contexto de guerra, es decir, no hablo de ejércitos enfrentados, las cifras son otras. Hablo de personas, de civiles que son hechos de desaparecer y son asesinados. Más de 150.000 y a día de hoy la mayoría siguen arrojados en fosas y en cunetas. O sea, evidentemente, la impotencia, yo creo que es más del propio país, de la propia sociedad española, de no haber podido hacer esto y hacerlo con normalidad, que se hubiera unido a este relato de los derechos humanos toda la sociedad, da igual el color político, los derechos humanos no tienen que ser ni de derecha ni de izquierda, son universales. El error de este país es verlo desde un enfoque partidista, tanto desde una parte como evidentemente la parte que se enfrenta y se opone a esta cuestión, que es una cuestión radicalmente de democracia de base. Si un país no es capaz de hacer esto, esa democracia tiene un error de base. Y las víctimas, yo creo que más que impotencia, lo que han demostrado es un tesón enorme, porque mantener todo esto vivo a contracorriente de todo un país tiene un esfuerzo y un mérito grandioso que quizás alguna vez este país reconozca a las víctimas del franquismo, porque además lo están haciendo de una manera que es casi para quitarse el sombrero, porque como decía antes, es muy complicado encontrar a alguien que esté pidiendo venganza, por no decir imposible. Lo que piden es el cumplimiento de los derechos humanos más elementales y eso es precisamente una apuesta por, si se quiere decir así, por hacer patria y por hacer una sociedad realmente democrática. Y veremos ese homenaje porque las sensaciones que van corriendo las generaciones y con esto va quedando cada vez más lejos. Ya hace ya más de 40 años que acabó la dictadura de Franco, hay muchas personas cada vez más que no habían nacido en esa época, que ya son adultas y que no conocieron el franquismo. ¿Algún día recordaremos, sin caer en la guerra de partidos, sin caer en la batalla ideológica, esta situación tan dramática de nuestra historia? Ojalá, ojalá, sí, se llegue a ese momento. Desde luego la gran inversión para afianzar la desmemoria o el olvido, la gran inversión es el tiempo. Como bien decías, el paso del tiempo hace que las víctimas, las primeras víctimas vayan desapareciendo, se vayan perdiendo, no estén ahí. Y esa es la gran inversión de los criminales y del Estado que no quiere hacer memoria. Es el tiempo, el paso del tiempo. Sí es cierto que aquí en este país ocurre que es un poco la generación de los nietos y de las nietas la que retoma esto, una vez que pasa una generación de por medio, que es la que vive la dictadura, y es una generación que es la que empieza a preguntar ¿por qué? ¿Por qué su abuelo está desaparecido y no pueden buscarlo? ¿Por qué su abuela se tuvo que ir? En fin, es la que empieza a hacerse preguntas y a reclamar. Hay que pensar y tener en cuenta que el movimiento de memoria histórica tal y como se conoce hoy en día, agrupado en asociaciones y colectivos memorialistas, parte, empieza, arranca en el año 2000, con lo cual es un movimiento de este siglo, un movimiento que podríamos decir que es joven. Y en todo caso, sí que por la experiencia de cuando he estado en institutos dando algún tipo de conferencia, o por ejemplo, los institutos que han tenido la suerte de poder ir a visitar los trabajos arqueológicos y científicos en una fosa común, en la recuperación de cuerpos de víctimas de desaparición forzada, desde luego la reacción de la gente joven es enorme, es grandiosa y es digna de elogio porque no tienen ningún reparo en conocerlo, sino que todo lo contrario, agradecen conocer realmente lo que, bueno, ese país que nunca le han contado. Y estamos todos cansados de, o no cansados, ¿no? Pero hemos visto muchísimas ocasiones de este tipo de crímenes en otros contextos, por ejemplo, en la Alemania nazi, lo vemos en películas, en todo tipo de formatos. Sin embargo, aquí lo desconocemos, ¿no? Y cuando a la gente joven se le pone delante, esto lo ve con esa limpieza de quienes precisamente no han vivido, digamos, manchados por, bueno, por un proceso de dictadura o por esa transición que fue casi más una transacción que otra cosa y lo ven con esa limpieza realmente de lo que es, que son derechos humanos y que agradecen, agradecen conocer lo que ha ocurrido en su país y eso es lo que tenemos que hacer entre todos. A todos nos han estirpado la memoria, ninguno de nosotros hemos visto campos de concentración franquista, ni fosas comunes, no lo hemos visto ni en colegios, ni en institutos, ni en universidades y tenemos que hacer que las nuevas, las generaciones que están ahora mismo formándose no se les robe la memoria y la historia real y cierta de su país. Pues, Juan Miguel Vaquero, que es la persona que ha estado al frente de la documentación histórica de este documental maravilloso, Pico Reja, lo que la Tierra esconde, siempre es buen momento para hablar de un tema que es un dolor latente para muchas personas, que es un episodio no tan antiguo y no tan cerrado de nuestra historia como muchos quieren hacer creer, así que es un tema muy interesante. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Jaquemate. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo, por vuestra invitación y aquí estamos a vuestra disposición cuando haga falta. Un saludo. Pues, muchas gracias. ¿Qué pasa? Eso es lo que hemos intentado comprender en esta entrevista maravillosa. Claro, hay una pregunta. ¿Cómo se trata este tema desde el cine? ¿Cómo se trata de una manera audiovisual? ¿Cómo se puede crear a partir del dolor? Remedios Malvares, la persona que ha dirigido este documental. Vamos a intentar entender, efectivamente, cómo se crea a partir del dolor. Es una entrevista bastante reveladora. Este programa lo ha sido para mí, Bolmeo, pero para ti también, ahora que lo estás escuchando. Y se te va a quedar un nudo en el estómago. Igual que ya lo tienes que tener, se te va a aumentar un poquito más. Porque es un tema complicado llevar al cine, pero se puede contar. Y se debe contar. Bueno, pues hoy estamos en Jaque Mate para hablar del documental de la película de Pico Reja, Lo que la Tierra Esconde. Estamos con su director, Remedios Malvares. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, ¿cómo surgió la idea de tratar este tema? Que es, la verdad, bastante desconocido para mucha gente. Este tema de la fosa común de Pico Reja. Pues para mí fue una sorpresa. Igual que para muchos del público que ha podido ver esta película. Yo empiezo a tomar contacto con este tema cuando, a través del Ayuntamiento de Sevilla, nos solicitan unos documentales de encargo sobre la represión franquista en la corporación del 36. Y a partir de ahí, al año siguiente, surge la apertura de la fosa. Entonces, con toda la información que había tenido previa y con el interés que suscitó esa fosa donde estaban toda esa corporación del 36, me pareció que era una historia interesante, necesaria, y creímos conveniente contarla. Y así surgió. Y, como te decía antes, yo era una gran desconocida de todo este tema. Además, para mí día a día era una sorpresa tras sorpresa, porque cada hecho que me contaban o cada situación que investigaba me parecía tan terrible y tan dura que me sorprendí día a día. Y aún así me sigo sorprendiendo. Bueno, esta historia es necesaria de contar y también polémica, porque hay mucha gente que opina que hablar de este tema de memoria histórica es desenterrar las guerras del abuelo o casi que cooperar con la izquierda a la hora de imponer un relato sobre la historia. No sé si a la hora de realizar el documental, a la hora que ya se ha presentado, ha habido polémica, ha habido gente que ha considerado que estaba cargado hacia la izquierda. Las críticas que siempre se hacen cuando se hablan de fosas comunes y de asuntos de la dictadura. Pues mira, en ningún momento ha sido un trabajo hacia la izquierda, hacia la izquierda ni hacia ningún lado político, porque creo que estamos hablando de derechos humanos y eso no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Hay todo un discurso social en determinados sectores en el que hablar de estos temas es abrir heridas, con el que yo no estoy absolutamente nada de acuerdo. Las heridas hay que cerrarlas, no abrirlas, porque siguen abiertas. Y la polémica que pueda suscitar, nosotros hemos tratado de ser honestos con la realidad, con la verdad sobre todo, pero una verdad sin rencor, sin venganza, una verdad hacia la esperanza. Porque creo que la historia hay que conocerla, sobre todo para que los errores no se repitan. Entonces no tenemos más intención que contar esa verdad. Y desde una generación que no tenemos absolutamente nada que ver ni familiarmente ni por edad con lo que sucedió, sino desde una generación que tenemos ansia de saber, de conocer nuestro pasado más inmediato, que de alguna manera es el resultado de lo que estamos ahora viviendo. Nosotros pensamos que este documental es necesario porque además creo que es una madurez democrática el poder afrontar nuestro pasado y afrontarlo con madurez y con sensatez y con tranquilidad, sin ninguna intención más de saltar a nadie, ni de abrir heridas, ni de crear conflictos, sino todo lo contrario, sino para aprender. Y bueno, hay una generación a la que este tema cada vez le suena más lejano, es una generación que no conoció lo que pasó en la dictadura franquista, pero que durante toda su vida ha ido escuchando el tema de Franco, primero con el Valle de los Caídos, ahora con este rebrote de la ultraderecha que parecía dormida y desaparecida en Europa, pero que como vemos tiene bastante auge, y ahora con este tema de, bueno, la ley de memoria histórica. ¿Cómo se le cuenta a una persona joven, a una persona que no ha vivido la dictadura, que no sabe lo que pasó allí, que no lo vivió en carne propia, ¿cómo se le cuenta un tema tan delicado y tan triste de nuestra historia? Pues se le cuenta cómo se le ha contado toda la historia de este país, sin más, sin más miedos, sin más prejuicios y sin más intención que tengan una referencia de dónde venimos para saber qué somos. Somos una democracia joven, somos una democracia que surge a partir de una dictadura y se le cuenta con normalidad. Ese es el problema, cuando las cosas no se cuentan o se afrontan con normalidad y se utilizan políticamente. Entonces yo creo que desde la sensatez, la madurez y la naturalidad se pueden contar las cosas sin ningún tipo de acritud. Y bueno, a nivel profesional, ¿cómo ha sido prepararse para realizar un documental y una película de este tipo? ¿Cuál es el trabajo previo que necesita una directora para llevar esta película a cabo? Pues mira, el trabajo previo, lo que en cine y en cine documental llamamos la preproducción, es todo ese trabajo largo, duro, arduo de investigación, de conocimiento, de relaciones, de leer mucho, de ver mucho, de hacerte un máster, como quien dice, ¿no? O sea, en ese sentido la pandemia nos sirvió para estudiar muchísimo, para contactar muchísimo y para investigar. Aunque en la película no aparecen investigadores, sí hemos estado trabajando con muchísimos investigadores expertos en el tema y a partir de ahí empezamos a sacar conclusiones, pero conclusiones basadas en hechos. En la película precisamente no aparecen historiadores porque no queríamos que nadie nos interpretara la historia. La historia está manifestada por los familiares, está manifestada por los documentos veraces de la época, tan solo se utilizan documentos de nodo y documentos oficiales, y también por lo que está pasando actualmente, que es la propia investigación de la fosa. Entonces, afrontas un tema de este tipo como afrontas cualquier tema del que tienes que hablar, intentando ser lo más profesional posible, intentando ser lo más honesta a la realidad y a lo que te encuentras, y con las mejores intenciones, sin lugar a dudas. Después llega esa otra parte emocional, que es incluirte en todo este proceso, en el que indudablemente no sales indemne, ni yo ni nadie de mi equipo hemos salido igual después de hacer esta película. Cuando te pasas horas y horas durante casi un año metida en una fosa, rodeada de huesos, rodeada de restos, en los que terminas dándote cuenta que son personas, no puedes salir indemne ante una historia de ese tipo. Pero yo creo que estas cosas te sirven, aparte de para madurar, para valorar las cosas de otra manera. Y además yo siempre pienso que te hacen mejor persona. ¿Y qué efecto le ha provocado a usted y al equipo, el estar allí en la fosa todos los días? ¿Qué aprendizajes les ha traído? Pues lo que en un principio afrontas desde la profesionalidad es imposible no implicarte emocionalmente, ¿no? Porque, como te decía, nos han roto muchas veces las situaciones, el encontrarte con detalles personales al lado de los restos, o ver restos humanos maniatados, o ver esos cráneos con tiros en la cabeza, esas señales de violencia tan extrema cuando las tienes tan cerca, al final no son restos, terminas poniéndole casi rostro, ¿no? Cuando empiezas a ver esos detalles de enseres, o una medalla, o unas botas, o una suela de un zapato, o una hebilla, o un botón, son esos pequeños detalles que te humanizan lo que estás viendo, ¿no? Entonces al final terminas dándote cuenta de que estás siendo testigo accidental, pero testigo privilegiado de un hallazgo que sobrepasa las estimaciones iniciales que se tenían sobre lo que allí había, ¿no? Entonces, por una parte, te sientes muy responsable de lo que estás allí haciendo, nos hemos implicado muchísimo, nos hemos dejado llevar por ese respeto tan grande que tiene el equipo de Aranzadi en este trabajo, que es impresionante la técnica que tienen, y sobre todo lo escrupuloso del trabajo y el respeto tan increíble que tienen con lo que tienen entre manos, ¿no? Entonces, como te decía, no nos ha dejado indiferentes a nadie y a todos nos ha afectado. Y creo que nos ha afectado para bien. Muchas veces estas cosas te las cuentan y te provocan una serie de sensaciones, pero las ves, las tocas, pisas esa tierra que te habla y las sensaciones son mucho más profundas. Y hay unas protagonistas, sin duda alguna, que son las familias, que son las personas que están ahí buscando a sus familiares, que en muchos casos pasan años y años, a veces toda una vida y muchas veces ni lo consiguen ni siquiera. ¿Cómo es ese contacto con las familias? Pues, por supuesto, también desde el respeto, porque estamos hablando de un dolor heredado, de un dolor generacional. Nosotros, nuestra sociedad, tiene una cultura mortuoria muy concreta, que es el pasar un duelo y el ver descansar a nuestros seres queridos, ¿no? En un lugar donde poder ofrecerle una flor o poder tenerle un recuerdo. Y estas personas no lo han podido hacer. Ese duelo no ha sido superado. Y eso, además, ha sido arrastrado generación a generación. Ahora hay nietos que vivieron el dolor y la angustia de sus padres. Y hay hijos, como por ejemplo Horacio Hermoso, que vivió en primera persona la muerte de su padre. Entonces, es tan triste que toda esa generación vaya a morir o desaparecer sin haber podido cerrar esas heridas y sin poder haber podido vivir ese duelo. Entonces, el contacto con todos ellos ha sido desde el respeto, por supuesto, y desde poner encima de la mesa lo que ellos han querido decir. En ningún momento nos hemos aprovechado del dolor ajeno, que sería lo fácil. Es muy fácil en estas circunstancias el ver el llanto del abuelito, ¿no? Entonces, eso se ha evitado en todo momento. No hemos querido aprovecharnos de ese dolor ajeno, sino tratarlo con el respeto que se merece. Y, bueno, yo creo que la última pregunta es, Clara, ¿por qué una persona debe ir a ver pico reja lo que la Tierra esconde? Hombre, ahí te estoy hablando un poco de mi niña, ¿no? O sea, yo creo que hemos hecho una película necesaria. Y cualquier persona que tenga interés en saber qué pasó en esta ciudad o en este país, porque pico rejas hay 700, más de 700 pico rejas en toda España, ¿no? Creo que es importante, como ciudadanos españoles y demócratas, que sepamos qué sucedió, que podamos tener esa visión limpia de la historia sin prejuicios, sin manipulaciones políticas, sino simplemente desde la educación y la formación, nada más, que es lo que de alguna manera hemos intentado contar. Y yo les animaría a que lo vieran, que lo vieran libre de prejuicios, que después tengan su opinión, les gustará o no, les parecerá correcta la película o no. Ha sido una mirada, ha sido una manera de tocar un tema y una mirada absolutamente de autor. Pero hemos tratado, creo que, en esta película, con bastante respeto, distancia y fieles a la verdad. Creo que si tuviera que quedarme con una palabra para definir esta película, yo diría que es la palabra verdad. Pues, Remedio Malvarez, directora de Correja, Lo que la Tierra esconde, una película recomendadísima para conocer la historia, además, en esta fecha, 20 de noviembre, en la que tanto se habla de esta etapa. Muchas gracias por atendernos hoy en Jaque Mate, de verdad. Pues muchísimas gracias. Solo decir que la película se estrenó en Sevilla, que era el sitio donde se tenía que estrenar, que tuvimos una acogida de público bestial, que tuvimos un aplauso de cinco minutos que no se me olvidarán en la vida, que ahora vamos a otro festival, a Huelva, que vamos a estar en más festivales a nivel nacional e internacional y tenemos la intención de llevar Pico Reja a donde haga falta. Pues muchas gracias y nosotros estaremos pendientes de la trayectoria de esta película. Muchas gracias de nuevo. A vosotros. Un abrazo a todos y a todas. Pues cierre, cierre de este programa. Ya. Hoy será un día en el que vamos a ver lo mejor y peor de una sociedad. Lo mejor. Las muestras de reivindicación por las torturas, los crímenes que se cometieron hace no tanto tiempo en nuestro país. Lo peor. Quienes añoran esas torturas. Y cada día están menos escondidas esas últimas personas. Herederas de un de un matar por matar que que es inentendible. No tiene explicación. No se le puede buscar porque es que no la tiene. Ese daño, ese dolor, ese sufrimiento, Gedia. No se puede entender. No lo queremos entender. No tiene explicación. Este programa no ha sido un programa de consuelo, no ha sido un programa político, tampoco en el sentido de los partidos políticos. Este programa ha sido un programa de primero defensa de las víctimas, de recuerdo a las víctimas, de defensa de la búsqueda de las víctimas. No entorpezcan ese proceso. No tienen derecho a entorpecer ese proceso. Y este programa ante todo ha sido un programa de memoria, de recordar y de no solo no se trata de abrir heridas, sino que hay más se trata de cerrarlas y para eso para eso quedan ahora muchas personas por buscar. Fíjate, en Pico Reja se empezó con la idea de que podía haber un poquito más de mil personas. Las estimaciones ahora dicen que hay más de dos mil. Pocas palabras más. El consejo siempre es que lean. Que lean, que se estudien la historia y que se formen. Sobre todo que se formen. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan disfrutando de la radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!